Bienvenidos. El día de hoy vamos a trabajar el tema de movimiento absoluto. Este método del movimiento absoluto es una de las tres formas posibles que tenemos para abordar la cinemática de movimiento complejo. En el análisis de movimiento relativo lo que hacíamos era analizar cómo a partir del conocimiento de la velocidad o de la aceleración de un punto sobre una barra que estaba en movimiento plano general podíamos determinar la velocidad y aceleración de otro punto perteneciente a esa misma barra y con eso dábamos solución o logramos explicar cómo era el movimiento o el comportamiento de ese cuerpo en un momento determinado de tiempo. En el método de los centros instantáneos de rotación lo que hacíamos era tomar una instantánea del mecanismo en un momento determinado de tiempo y lo que lográbamos determinar es que en ese momento de tiempo esta barra de este mecanismo por ejemplo podíamos encontrar un punto alrededor del cual ella experimentaba rotación pura a pesar de que estuviéramos describiendo un movimiento de traslación y un movimiento de rotación. El método de análisis de movimiento absoluto y lo primero que quiero explicar es por qué tiene el término de movimiento absoluto es porque efectivamente partimos de definir un sistema de coordenadas fijo a una tierra o a un marco de referencia que no está en movimiento y con respecto a ese sistema de referencia haremos todas las medidas de las diferentes variables cinemáticas que nos permiten explicar el comportamiento del cuerpo, sistema o del mecanismo. Las características que tiene el análisis de movimiento absoluto es que primero es un método que nos permite determinar tanto o realizar tanto el análisis de velocidad como el análisis de aceleración. Si retomamos los dos métodos anteriores veíamos como por ejemplo el método del centro instantáneo de rotación sólo nos permite hallar el problema o resolver el problema de velocidad mientras que el método de movimiento relativo nos permitía determinar tanto velocidad como aceleración. Lo segundo es que en este método lo que vamos a hacer es uso de la configuración geométrica del sistema o del mecanismo para encontrar unas relaciones entre unos parámetros de entrada y unos parámetros de salida de ese mecanismo. O si volvemos o recordamos el tema de que estamos trabajando tanto movimiento de traslación como de rotación, cómo relacionamos un punto en un cuerpo que se está trasladando versus la rotación de ese mismo cuerpo con respecto a ese punto o cualquier otro punto. Lo tercero que es importante de este método es que vamos a hacer uso intensivo del conocimiento de cálculo, específicamente lo que tiene que ver con las derivadas sucesivas con respecto al tiempo, la regla de la cadena, la derivada del producto y la derivada de un cociente. Obviamente como estamos hablando de un método que hace uso de la configuración geométrica vamos a necesitar también ser muy buenos en la parte de trigonometría sobre todo en las diferentes relaciones que se presentan en triángulos y en triángulos rectángulos. Y finalmente es un método que se recomienda mucho cuando se tienen mecanismos simples, normalmente mecanismos de cuatro barras en los cuales involucra un deslizador o un pistón. Cuando tenemos ese tipo de mecanismos como los podemos observar en las figuras de esta diapositiva, este método es supremamente recomendado. Otra ventaja de este método es que no sólo nos permite mirar en un momento de tiempo específicamente cómo se está comportando el mecanismo sino que a su vez nos permite conocer toda la historia de movimiento dado que como lo que yo encuentro son relaciones entre los diferentes parámetros pues puedo mirar toda la historia de movimiento de ese mecanismo con respecto al tiempo o con respecto a la evolución de uno de estos parámetros. Para ver esto de una manera más clara y en la práctica para poder aterrizar lo que estamos conversando vamos a partir del siguiente ejemplo. Para aprender cómo se implementan estos conceptos del análisis de movimiento absoluto vamos a tomar como ejemplo el caso de una volqueta. Vamos a analizar entonces cómo se comporta el mecanismo de esta volqueta el cual consta de un mecanismo de cuatro barras de manivela deslizador. ¿Cómo funciona este sistema? Esta volqueta tiene un sistema hidráulico, ese sistema hidráulico lo que hace es proporcionarle a este actuador una potencia a medida que el fluido hidráulico entra en el pistón, el vástago va saliendo del pistón, dado que este volco se encuentra pivotado en esta parte de atrás, el movimiento de traslación de este vástago se convierte en un movimiento de rotación del volco y así efectivamente pues logramos vaciar todo el contenido que tiene en el volco. Específicamente este problema lo que nos dice es que el cilindro hidráulico AB se extiende a una velocidad constante de un pie por segundo y nos piden determinar la velocidad angular del volco en el instante en el cual el ángulo teta es de 30 grados. Vamos a mirar todo esto que nos pide el problema en la gráfica como para familiarizarnos con él. Aquí tenemos el cilindro hidráulico AB, el volco es esta parte de acá, en C y en A tenemos dos pares de rotación, en B también hay un par de rotación y básicamente el ángulo teta del que nos hablan acá es el ángulo que se forma entre el segmento AC y el segmento BC. Entonces como resolvemos todos nuestros problemas lo primero que vamos a hacer es a plantear el problema específicamente y para ello lo que hacemos es determinar como primero cuáles son los datos e incógnitas que el problema nos presenta. Entonces lo primero que quiero hacer en paralelo con esta definición de los datos e incógnitas es hacer una representación gráfica y geométrica de este mecanismo a través de su diagrama cinemático. Entonces tenemos un par de rotación, tenemos el pistón y esta barra que he dibujado ahí sería la que me representa el volco que podemos ver en la figura. Tenemos entonces los puntos A, B y C y tenemos también el ángulo teta que es el que nos están referenciando en el texto del problema. Entonces básicamente nos dicen que el cilindro se extiende con una velocidad constante de un pie sobre segundo. Entonces lo primero que sabemos es que este es un problema en el cual vamos a tener una velocidad del cilindro constante, la voy a llamar B sub P y nos dicen que es de un pie por segundo. Y lo que el problema nos pregunta es cuál es la velocidad angular del volco. Recuerden que el volco es esta barra BC que he dibujado acá cuando el ángulo teta es de 30 grados. Lo primero que podemos notar y por eso he hecho a propósito el dibujo del mecanismo por fuera de la representación de la volqueta es que acá se nos forma una figura geométrica que es un triángulo. No necesariamente es un triángulo rectángulo y al formárselo el triángulo vamos a poder encontrar una serie de relaciones entre los lados de ese triángulo y los ángulos que tiene. Entonces voy a dibujar ya sin la notación de mecanismos el triángulo para que arranquemos a mirar cuáles son esas variables que podríamos relacionar para resolver este problema. Entonces tenemos el triángulo A, B y C. Y lo primero que quiero hacer en este triángulo es definir una serie de variables que somos las que vamos a utilizar para describir todo el movimiento de este mecanismo. Entonces a este lado de acá lo voy a llamar A, a este lado de acá lo voy a llamar B y a este lado de acá lo voy a llamar C. Este ángulo de acá lo voy a llamar alfa, este ángulo de acá lo voy a llamar beta y el problema nos ha bautizado de entrada este ángulo con el nombre de teta. Sobre esta figura geométrica lo que voy a hacer es voy a colocar los valores conocidos que la geometría del problema nos da. Entonces por ejemplo, el problema nos dice que la distancia entre A y C es de 15 pies y que la distancia entre B y C es de 12 pies. Un aspecto interesante a notar en este mecanismo es que esta distancia de 12 pies no cambia en el tiempo y esta distancia de 15 pies tampoco va a cambiar en el tiempo, se van a permanecer constantes. Y el hecho de darnos cuenta de eso va a ser bien interesante porque trae sus consecuencias cuando estemos haciendo la parte operativa del problema. En cambio la distancia de este triángulo como es la que está asociada al actuador que tenemos acá va a cambiar con respecto al tiempo y esa es la que efectivamente nos va a dar cuenta del desplazamiento de la diferencia de este punto B y como esto se transforma en una rotación de la barra B. Entonces, como lo decía ahorita que les explicaba el concepto de movimiento absoluto, lo que tenemos que encontrar es en esta geometría una relación entre las variables o los parámetros que vamos a denominar de entrada y los parámetros de salida. En este caso la entrada de movimiento está en este actuador, lo que significa que nuestro parámetro de entrada, nuestro parámetro de interés va a ser esta longitud A y el parámetro de salida es la velocidad angular de la barra BC que va a estar asociada al cambio de ángulo en el tiempo teta. Entonces lo que queremos relacionar es este lado A con este ángulo teta. Y como tenemos un triángulo que no necesariamente es un triángulo rectángulo, la función trigonométrica o el principio o la ley trigonométrica que nos permite relacionar este lado con este ángulo será la ley del coseno. En términos literales, es decir, considerando sólo las variables sin pensar en los números todavía, la ley del coseno para este triángulo quedaría denunciada de la siguiente manera. Y de esta forma estamos encontrando una relación entre el lado A, que es el que pertenece al pistón, y el ángulo teta que es el que me va a permitir describir el movimiento angular del volco. Entonces como lo decíamos en la parte de los conceptos, lo que debemos hacer es comenzar a sacar derivadas sucesivas con respecto al tiempo de esta función. Entonces en esta función voy a derivar toda esta expresión con respecto al tiempo y para eso utilizaré la regla de la cadena. Entonces vamos a arrancar por la derivada de este A. Al aplicar la regla de la cadena, la derivada de esto me queda por apunto. Es importante recordar en términos de notación que el punto sobre la variable lo que significa es que estoy sacando una derivada con respecto al tiempo. Como les había explicado ahorita, B y C son longitudes que no van a cambiar en el tiempo, por lo tanto, estos serían dos constantes que al derivar su derivada es cero. Y luego tenemos este término de acá, cuya derivada sería la siguiente. La derivada del coseno es menos el seno y como recordemos que estamos derivando con respecto al tiempo, acá debemos hacer uso también de la regla de la cadena e involucrar este término. Uno de los errores más comunes que se presentan cuando estamos resolviendo problemas de movimiento absoluto es que al hacer estas derivadas olvidamos colocar la derivada de la variable con respecto al tiempo. Simplificando esta expresión obtenemos lo siguiente. Listo, recordemos que es lo que el problema nos estaba pidiendo. Recuerden que cuando planteamos el problema lo que nos estaban pidiendo es la velocidad angular BC. Recordemos que el ángulo teta es el ángulo que nos describe el comportamiento en el tiempo de este BC y está asociada en esta expresión que encontramos acá a este teta punto. Luego, si yo cojo y reemplazo en estas dos o en esta ecuación lo que hemos declarado acá que son nuestras incógnitas y nuestras variables, esta expresión nos queda de la siguiente manera. Donde nuestra incógnita o el dato que queremos hallar es la velocidad angular BC. Entonces, despejando la velocidad angular BC obtenemos lo siguiente. Y ya hemos encontrado esta relación. Como les decía ahorita, fíjense que una de las ventajas de este método es que como he obtenido una expresión general, yo simplemente podría ir cambiando sucesivamente el ángulo teta y puedo tener una descripción de cómo va evolucionando en el tiempo también la velocidad angular de esta barra. Pero en este problema en específico lo que nos piden es hallar la velocidad angular cuando la velocidad del pistón es de un pies por segundo y el ángulo teta es de 30 grados. Entonces, simplemente vamos a reemplazar los valores que ya conocemos. Entonces, vamos a reemplazar, como les venía diciendo, los diferentes valores. Y nos encontramos acá con que necesitamos el valor de A. Fíjense que para esta configuración conocemos el valor de B, conocemos el valor de C, pero todavía no conocemos el valor de A. Sin embargo, lo podemos hallar utilizando la ley del coseno. Y para esto entonces lo que haremos es, a partir de esta ecuación, podemos hallar el valor de A. El valor de A será igual entonces a la raíz cuadrada de B al cuadrado más C al cuadrado menos dos veces veces por el coseno de teta. Y fijémonos que en esta expresión conocemos todas las variables que están allí. Entonces voy a reemplazar por los diferentes valores que tenemos. por el coseno de 30, que es el ángulo para el cual nos están pidiendo la velocidad angular. Y esto nos da que el valor de A es 7.56 pies. Una vez tenemos este valor de A, volvemos a esta expresión y vamos a reemplazarlo. Entonces sabemos que A es 7.56 pies. La velocidad del pistón es un dato del problema y es un pie por segundo. El valor de B es 12, C es 15, por el seno de 30. Y como resultado de estas operaciones matemáticas, hallaríamos que la velocidad angular es de 0.084 radianes por segundo. Y esta sería la respuesta al problema inicialmente planteado. Con respecto a este resultado que obtuvimos, hay varias precisiones o aclaraciones que quiero hacer con respecto al uso de este método. Lo primero es que quiero que analicemos esta expresión que tenemos acá. Y fíjense en lo siguiente. El hecho que nos hayan dicho que la velocidad del cilindro es constante no quiere decir que la velocidad angular de la barra va a ser constante. ¿Por qué no va a ser constante? Observemos esta expresión. Fíjense que la velocidad angular de la barra BC depende no solo de la velocidad con la cual se está desplegando el pistón, sino que también depende de la longitud A, que es la longitud que tenemos entre A y B. Y fíjense que en el tiempo esta longitud cambia porque efectivamente el pistón está cambiando su longitud. Adicional a eso, también depende del ángulo teta, que es el ángulo que tenemos aquí, el ángulo que tenemos acá. Luego, esta velocidad angular es la velocidad angular justo en el momento en el cual este ángulo es teta. Y como tenemos dos variables que nos están cambiando a lo largo del tiempo, no podemos afirmar que la velocidad angular de esta barra va a ser constante si esta velocidad va a ser constante. Ese es un primer aspecto que quería resaltar. El segundo aspecto está relacionado con una pregunta que probablemente ustedes tienen y es por qué arranqué de entrada a trabajar con la ley del coseno y no con ninguna otra relación trigonométrica. Y la respuesta es la siguiente. Observen que en este triángulo, en el cual no puedo garantizar que sea un triángulo rectángulo, yo en este momento conozco la longitud de este lado, la longitud de este lado, desconozco en principio esta longitud y conozco este ángulo. No conozco el valor ni de este ángulo ni de este ángulo. Por lo tanto, si yo hubiera planteado una relación como por ejemplo puede ser la ley de senos, me encontraría con una ecuación en la cual tendría dos incógnitas, que serían o uno de este lado o sería uno de estos ángulos que no conozco. La ley del coseno lo que me permite para esta configuración en especial es relacionar directamente este lado, que es el que está asociado con el movimiento del pistón, y este ángulo que es el que está asociado con el movimiento angular de esta barra de acá. Entonces, básicamente, estas son dos consideraciones bien importantes que debemos tener con respecto a este problema que acabamos de resolver. No todos los problemas de movimiento absoluto se resuelven con la ley del coseno y por el hecho que nos estén dando una velocidad constante no quiere decir que esta velocidad angular resultante o cualquier otra velocidad dentro de un mecanismo vaya a ser constante y eso lo tenemos que ver. Sin embargo, hagámonos una pregunta adicional a esta que el problema nos plantea. ¿Qué pasa si, en lugar de solo hallar la velocidad angular BC, yo quisiera hallar la aceleración angular en ese momento de esa misma barra, partiendo de la base de que este pistón se mueve con velocidad constante como el problema nos lo decía? Aquí es donde tenemos que aplicar las leyes del producto porque lo que deberemos hacer es, partiendo de esta expresión que tenemos acá, sacar una segunda derivada para poder tener las aceleraciones. Recordemos que en esta expresión que habíamos deducido en este momento, teníamos el comportamiento de esta longitud con respecto al tiempo y el comportamiento del ángulo con respecto al tiempo. Luego, si yo vuelvo a derivar esta expresión con respecto al tiempo, encontraré una relación entre las aceleraciones. Entonces voy a proceder a aplicar la ley del producto en esta expresión de acá. Entonces, derivo primero el lado izquierdo y esta derivada quedaría expresada de la siguiente manera. Este pedazo de acá. Acá tenemos otro producto. Como el problema me dice que la velocidad del cilindro es constante, este término de acá se nos va a volver cero. ¿Por qué cero? Porque como esta es la segunda derivada con respecto al tiempo, de la velocidad del pistón, que es la aceleración, como tenemos velocidad constante, por ser una constante, la derivada es igual a cero. Y esta ecuación nos quedaría expresada de la siguiente manera. Obsérvense que la meta que me había puesto cuando arranqué esta segunda parte del problema era hallar la aceleración angular de esta barra. Esa aceleración angular viene siendo el valor que toma este teta dos puntos que encontramos en esta ecuación. Luego lo que voy a hacer es despejar este valor o esta variable, perdón. Y fíjense que en esta expresión que tenemos acá o para esta expresión que tenemos acá conocemos todos los valores del lado derecho. Este valor lo conocemos que es la velocidad del pistón, conocemos los valores de los dos lados porque fueron un dato de la geometría del problema, conocemos la velocidad angular de la barra que fue la que precisamente hallamos en esta primera parte y conocemos el ángulo para el cual queremos hallar la aceleración angular. Entonces, simplemente lo que haré es reemplazar en esta expresión los valores que tenemos ya conocidos. Este teta dos puntos es el equivalente a la aceleración angular de la barra BC y tendríamos lo siguiente. Resolviendo estas operaciones matemáticas hallaríamos que el valor de la aceleración angular es y así habremos resuelto tanto el problema de la velocidad como el problema de la aceleración para este mecanismo de la volqueta que estábamos analizando utilizando el método del análisis de movimiento absoluto. Hay algunas cosas que quiero recordar a partir de esta solución que hemos obtenido. Lo primero que quiero llamar la atención es el signo que obtuvimos acá que es un signo menos. Ese signo menos lo que quiere decir es que dado que esta velocidad angular me dio positiva y esta me dio negativa lo que yo podría concluir es que esta barra para este momento de tiempo se encuentra desacelerando. Lo segundo que sería bien interesante acá anotar y que fue algo que desde el principio no lo enunciamos y que es muy importante enunciar es lo que nosotros estamos estimando como movimiento angular positivo o movimiento angular negativo. En este caso si nosotros fuéramos a seguir la convención normal en la cual lo que tenemos es que los giros en el sentido contrario de la manecilla del reloj son positivos y los giros en el sentido de la manecilla del reloj son negativos si tuviéramos esa convención estos dos signos deberían cambiar y les voy a explicar por qué. Cuando nosotros analizamos el mecanismo a medida que esta barra se extiende esta barra arranca a moverse hacia la derecha y de hecho eso lo que quiere decir es que este movimiento angular lleva este sentido de acá. Aplicando la regla de la mano derecha en la convención normal que nosotros hemos utilizado esto significaría una velocidad angular negativa. Esta aceleración angular BC esta sería la velocidad angular BC este signo menos lo que nos quiere decir es que sería contraria a esta velocidad angular que tenemos lo que implica que la barra como les decía ahorita se encuentra desacelerando. Si estuviéramos utilizando nuestra convención sobre la cual las rotaciones en el sentido contrario a las manecillas del reloj eso nos querría decir que esta aceleración debería ser positiva. Entonces ¿qué es lo importante acá? Lo importante acá es desde que nosotros estemos enunciando el problema declarar muy claramente para no irnos a enredar después cuáles son los sentidos que vamos a considerar como positivos para las rotaciones y eso se tendrán que mantener a lo largo del problema. Lo mismo pasa o lo mismo debemos hacer cuando estemos trabajando con movimientos lineales debemos asignar desde el principio del problema que es lo que vamos a considerar un movimiento positivo y que vamos a considerar un movimiento negativo. Lo más importante en esto es guardar la coherencia para que al final podamos interpretar y analizar los resultados que obtuvimos. En este caso también podemos sacar una conclusión semejante a la que hacíamos para la velocidad angular es decir el hecho de que este pistón tenga una velocidad constante y la aceleración de este pistón sea cero no quiere decir que la aceleración angular de esta barra necesariamente va a ser cero o tan siquiera que va a ser constante. Cuando analizamos esta expresión nos damos cuenta del por qué fijémonos que la aceleración angular de esa barra depende tanto de la velocidad del pistón como de la velocidad angular de la barra y del ángulo en el cual se encuentra. Por lo tanto no podemos sacar directamente una conclusión que nos permita decir que porque me dicen que esto tiene velocidad constante esta barra tendrá o velocidad angular constante o aceleración angular cero. De esta manera damos por concluido el análisis de velocidad y de aceleración de un mecanismo que exhibe movimiento plano general utilizando el método del análisis de movimiento absoluto. Muchas gracias por su atención. Gracias.